Buenas a todos, viciados, soy Slyber y bienvenidos a mi canal Hoy vamos a darlo todo en Clash Royale Y es que os traigo un vídeo de un evento especial Que muchos conoceréis ya, obviamente, porque lo habréis jugado vosotros Y es el desafío de duelo de coronas, ¿vale? Chicos, que consiste básicamente en un torneo en el que te van dando cartas y tal Y tienes que ir escogiendo y se te crea un mazo respecto a lo que cojas, ¿vale? Y ahí tienes que ganar a tu rival con esas cartas, ¿vale? Entonces, vamos a jugar el torneo A ver qué tal se da y si, bueno, si va muy bien, pues Haré varios vídeos porque uno sería larguísimo Y si por el contrario se da mal, pues solo habrá un vídeo Porque será cortito, ¿vale? Moriré pronto Si perdemos tres partidas, se acaba, ¿vale? Y el máximo... ¡Oh! Monta puercos, ¿vale? Genial Si perdemos tres fuera y si ganamos, podemos ganar hasta doce, ¿vale? Cuantas más partidas ganemos, pues más cartas nos podemos llevar Y ojo que este mazo pinta muy bien de los que me gustan Ahora puede ser que pierda, ¿vale? Pero monta puercos y duende es mola Mola como combinación A ver qué nos tira Bárbaros, bárbaros Le ha tocado una buena defensa para el monta puercos, desde luego Pero tiramos la bola de fuego Y bueno, le hemos hecho bastante daño a su torre Bastante, bastante O sea que nada mal, ¿eh? Nada mal Además tenemos princesita O sea que, bueno, el mazo pinta muy, muy bien, chicos Vamos a tirar las bolitas de fuego Que nos van a valer para matar todo eso Y vamos con el monta puercos y con una bolita de fuego Por si acaso saca alguna tropita chiquitita Vale, tiene la torre infernal, chicos Eso me hace un lío bastante importante Uff, y bueno, tenemos el globo No me había fijado Tenemos el globo para defendernos bien también Perdón, para atacar bien Bastante potente Y bueno, yo creo que se puede ganar Chicos, voy a tirar el globo ahí a lo loco A ver qué pasa Me tira las moscas También hay que sacar a arquetitas y tiro bola de fuego Vale, esa bola de fuego va a darle a todo Y el globito va a hacer un golpe Sí, vale, se queda con 200 de vida la torre Y además, nos cargamos también Eh, ay, me lo ha tirado, me lo ha tirado detrás Y nos, nos, qué Y nos cargamos también a la mosca en su momento Vale, que ya me lío, chicos Llegarán los minions esos No, no van a llegar Un toquecito sería fantástico No, no llegan Vale, ponemos la princesita para matar a la mosca esa puñetera Y no debería haber problema Deberíamos cargarnos la y que no llega a la torre Vale, fantástico Eh, matamos también eso Matamos también lo otro Y bueno, como tenemos la bola de fuego y tal Vamos a ir por ese lado Y sacar a los bárbaros Voy a tirarle bola de fuego Y matamos a los bárbaros Matamos a los esqueletos Y hacemos daño a su torre Genial Encima no No lo ha dado con el No lo ha dado con el Con el tronco a la princesa Con lo cual no la ha matado Y podemos hacer algo chulo aquí Cuidado con el barril El tío me lo predice súper bien El tío lo está haciendo súper bien en ese aspecto Y no me está dejando Contrastar bien el barril, vale Pero no pasa nada Va a llegar el montafuercos Y con un Oh, no llega, no llega No pasa nada Con una bola de fuego Aniquilamos todo eso, vale La princesa está haciendo Una labor excepcional Y cuidado con la arquerita esa Nos la cargamos Y mientras vamos a ir con El globo ahí Vale Ay tío Los duendes nos van a reventar la torre No me lo creo No me lo creo tío No me creo que nos vayan a reventar la torre Bueno, no pasa nada Vamos a tirar su torre Y vamos empate chicos Bueno, vamos ganando nosotros realmente Pero joe tío Podría ir bastante mejor De lo que está yendo realmente Porque íbamos bien Y nos está Nos está liando mucho con el barril Y de hecho Aquí nos la puede liar muy parda Vamos a ver Si nos podemos defender bien Nos defendemos regular solo Vale, 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 vale Genial Por aquí Tiramos eso El cañón ahí Para matar las arqueritas Para matar Todo lo que podamos Pero es Muy complicado Que tirar la bola de fuego Para que no hagan daño Los duendes Vale Contrastado Bien, bien Espíritus de fuego Para matar a la mosca Y Se ha puesto fatal La partida En un momento Chicos Fatal, fatal Vamos a tirar Todo por aquí El montapuercos Con el globo Y a ver Que podemos hacer Poco Vamos a poder hacer Bastante poquito Y a ver Si no nos cuesta La partida Esto, chicos De hecho Yo creo que sí Nos va a costar La partida Nos va a costar La partida No, no, no Vale Salvamos la partida Vamos con el montapuercos Por ahí Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Venga, podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Sí, sí, sí Venga, la bola de fuego No, 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 no Nos gana la partida En el último momento Cago en la leche, tío Cago en la leche Con el buen mazo Que teníamos Y con lo bien Que hemos empezado Y luego la hemos liado Pardísima Y he jugado bastante mal Chicos, la verdad Es que he jugado muy mal No se puede Se puede decir otra cosa Bueno, vamos a la segunda partida A ver si tenemos más suerte Vamos a Uff ¿Qué cogemos, chicos? El esqueleto gigante Es que la princesa, tío La princesa En un mazo así Random En un momento No sé yo Si es buena elección Y el tronco El tronco El tirón Vale Tres legendarias, chicos Tres legendarias Pero claro Yo no sé el resto de cartas Como irán Un hielo Tenemos unas flechitas Y nos toca contra De 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 naik De naik Vale Tiramos Montapuercos atrás Y él pues va Va a hacer de De chocero Vamos, de chocero Porque es lo que le he dado yo Le he dado la choza De bárbaros Y bueno Tenemos un gigante noble Que eso está bien Bastante bien La verdad Y no No voy a gastar el tronco aquí Voy a dejar que me hagan un poco de daño Yo creo Sí A ver si se carga el mago de hielo rápido A los duendes Venga Vamos Vamos Nada Tarda mucho Pero bueno Algo de daño Hemos hecho a la torre De hecho Más que él Y sigue el mago de hielo Ahí pegando O sea que genial Ahora Eh Uff Tenemos dos tanques Bastante importantes Como son el El Gigante esqueleto Y el Y el gigante noble Vale Entonces A ver como lo hacemos Porque es un coste muy alto Ambos Hay que saber Cual elegir A ver A ver Voy a poner aquí La princesa Para que descienda más o menos A esos bárbaros Estaría bien que se desviara uno No Ninguno se desvía Pero no pasa nada No van a hacer mucho daño Y mientras tira bola de fuego Para matarlos No le dan No le dan No le ha dado No Pero ahora si llegara con el cañón Ya Ya se la ventila Y a ver El gigante esqueleto Este El esqueleto Como es Esqueleto gigante ¿No? Se llama así Y a ver si llegara a la torre Pero va a ser que no Pero bueno La brujita Puede hacer algo de daño A su torre Mientras él defiende El otro lado O sea que No está mal del todo Vale Sí han hecho algo de daño He hecho que tiran flechas Aquí para matar A los esbirros Porque Aunque son solo los de 3 Reparten bien Chicos Vamos a tirar aquí Uff Podría atacar Podría atacar Ya que le ha tirado la choza Pero no No me la quiero jugar No me la quiero jugar Voy a defenderme Con cautela Y voy a tirar Y la bola La princesa Uff La bola de fuego Se viene Chicos Me va a tirar la bola de fuego Y me la va a liar Bastante Voy a tirarle aquí El esqueleto Otra vez que no le da Otra vez que no le da No es por tanto una vez Han sido dos veces Con la bola de fuego Eh A ver El cañón ese Me la lía Voy a tirar flechas aquí Para matar todo eso Vale Las arqueritas no se mueren Pero el resto Sí Ahora que no tiene cañón Es mi oportunidad Para tirar el gigante noble Chicos Claro que sí Va a tirar los dos duendes Enseguida O sea que ha tirado aquí El El Tronco Que ha tirado Que ha tirado Que no lo veo Que ha tirado Que no lo veo Chicos Aquí me lo puede explicar El cañón sería ¿No? Otra vez tendría el cañón Y tiramos torre Tiramos torre Genial Vale Y ahora queda defendernos Y bueno chicos Yo creo que ya Está ganada esta partida Esta sí que sí Se nos tira una bola de fuego A la torre del rey Y Y vale chicos Bueno pues Una partida ganada Una partida perdida Nuestro premio Aumenta Genial Vale Ahora Este mago Este mazo No estaba mal No estaba mal Luego después de todo Lo que pasa es que Realmente estaba mejor El otro Del montapuercos Pero la hemos liado La hemos liado un poquito Y hemos perdido Vamos a ver Ahora Otra vez princesa Para escoger Uff Los guardias son muy buenos Pero voy a coger la princesa Porque es que Me puede que sea legendaria Y tal Y aquí voy a poner La mini peca Uff Le estoy dando cartas buenas Uff No se chicos Los duendes Quizá Los duendes Si Vamos con la tercera partida Chicos Está esto tenso El tío es chino O japonés O algo así Y Y no se No se No se No se Tenemos el petardo El cohete Que tiene aquí los duendecillos Para que vayan haciendo algo de daño a su torre Y ver si tiene el zap Así también lo podemos saber Si tiene el zap o no 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 parece que lo tenga Uy tu que estoy perdiendo el exil Va a tener el montapuco Oh Wow 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 Espero que no tenga flechas Parece que no Tiene el barril Eso si O sea el tronco Perdón Y bueno no pasa nada Hemos salido de ese ataque bastante bien El mago de hielo no va a matar a la princesa Sino que va A por la torre Y tenemos el sabueso Y el barril Que lo acabo de ver Nos acaba de salir La princesa va a seguir haciendo daño El tiene el bomber Que bueno Pues el bomber Nos la puede liar un poco Que tira aquí petardazo Que lo tira bastante mal No Lo tira bien Lo tira bien Pero Pero hemos recibido 300 de daño Que no No me hubiera gustado Recibirlo Si hubiera sido mal Bueno lo he dicho un poco mal Que no me gusta recibir ese daño Ya está Ahora Como lo hacemos chicos Es que está el mazo un poco raro Está raro Está con el sabueso El príncipe oscuro Y cosas así Uff Tiene bastante de cara la partida chicos Tiene bastante de cara la partida yo creo Con el globo Con el dragón Para matar a mis esbirros Es complicado eh Es complicado Bastante 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 Nosotros a lo mejor podemos hacer algo Con el Con el sabueso Cuando quede menos de un minuto Pero No se yo Vamos a ver Si eso lo defendemos bien Con el mini peca Y es que Tiene el bombardero Y también Pero bueno Espero que el mini peca Pueda matar a los dos Antes de morir Un toquecito No Pero suficiente Vale Ahora chicos Que queda Quedan ya Menos de un minuto Vamos a ir Con todo lo que podamos Y Y vale 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 Nos defendemos como podemos Tiramos aquí la horda de esbirros Para matar Todo eso Y tenemos Al Tenemos al Al Sabueso Vale chicos O sea que hay que defenderse Lo mejor posible Que vamos nosotros Al ataque Barril de duendes Por ahí Y chicos Podemos hacerlo Podemos hacerlo Venga 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 No tiene el tronco Ahora no tiene el tronco Le hacemos la torre Le hacemos la torre Le hacemos la torre Si Si Vale Torre hecha Hay que defenderse Queda muy poco Queda poquísimo Y si tira el globo Le tiro un petardazo Y nos dejamos de líos De hecho Míralo Aquí está Cohete Va a matarlo Va a matar al dragón Y al globo Y Y Cuidado 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 Ganamos la partida Con tres coronas Chicos No me he dado cuenta Estaban pegando el mini peca Y el príncipe oscuro Ahí a tope O sea que Genial Genial Subimos El El premio Y ya tenemos 60 más de oro Y dos cartitas más Dos partidas ganadas Y una perdida Bien bien Vamos a ir a por la siguiente Vamos a coger las bolitas de fuego Y le dejamos a él El esqueleto Porque claro Como tampoco sabemos Como es la primera carta No sabemos si no va a venir bien o mal Vale Tronco Eh Uh Mini peca Y vamos a coger el montapuercos Del tirón Chicos Y le dejamos a él El barril de duendes Que hay que tener cuidado Eh Hay que tener cuidado Con el barril de duendes Que antes Nos la ha liado muy parda Uh Vale Tenemos tres tanques Minero Eh Gigante noble Y Y Montapuercos A ver como lo hacemos Vale 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 Vamos a tirar aquí El El tronco Y bueno Ese ataque No ha estado demasiado bien Porque ahora La que nos viene Va a ser bastante gorda La verdad Nos va a venir un contraataque Que nos vamos a Vale Vale Pues le tiro aquí los espíritus de fuego Que deberían hacer buen apaño De esos Bárbaros Pero no Nos va a tirar la torre Chicos Puff Puff Nos va a tirar la torre Nos va a tirar la torre Del tirón Del tirón Lo ha jugado súper bien él Súper bien Y yo Y yo muy mal Al principio me he arriesgado mucho Tirando tantas cosas Pero bueno No está perdido Chicos No está perdido Vamos a ponernos serios Y ese Ese dragón Le vamos a dejar Le vamos a dejar Que haga lo que quiera Y La princesa La voy a matar Por el simple hecho De que si no Estoy fastidiado Y vale Vamos a tirar aquí Un minero Y que tanquea El mini peca ese Que no lo tanquea No lo tanquea Pero ojo 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 Que llegamos Vale Torre fuera Torre fuera del tirón Claro 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 Si si Torre fuera Casi 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 Vale Pues empatamos la partida De repente chicos De repente así como quien no quiere la cosa Empatamos la partida Espíritu de fuego ahí Paramos esa mosca La otra mosca que ha tirado con el espejito Nos va a hacer daño Nos va a tirar la torre yo creo Estaría bien que no Estaría bien que no Estaría bien que no Vale No nos la tira Ha gastado Un veneno para ello O sea que nosotros vamos a tirar Nuestro montapuercos Tranquilamente Porque vamos a tirar Su torre Vale Empate chicos Empate 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 Ahora Como paro yo Eso Pues mira Voy a poner aquí el mini peca Que se desvíe Un poco Aquí tiro el tronco Mato a la princesa Aquí tiro la bruja Le tiro muy adelante No le pegue a la bruja No le pega a la bruja El mini peca da un golpe Da un golpe Da un golpe Da un golpe Genial Empatamos la partida Ya si que si O sea está totalmente empate Espíritu de fuego Y podemos liarsela Parda Vamos a tirar aquí El gigante noble Seguido de Las bolitas esas de fuego Que pueden ser suficientes Pues ya que a bárbaros Vale Y un mini peca Un mini peca Que nos puede venir muy bien Para matar sus cositas Vale Sus bárbaros Vamos Ahora El príncipe aquí Para matar eso La brujita Aquí para matar Los voladores Y guau chicos Que partida más Épica Vamos a ver Vamos a tirar aquí El minero Para matar a la princesa Y el montapuegos Seguido de los Espíritus de fuego Por si tira El Por si tira El espejo Míralo Ahí está Vale 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 Lo tenemos Chicos Lo tenemos Gigante noble ahí Gigante noble ahí Tronco aquí Para distraer a Esos bárbaros Y vamos Y vamos ahí Hacemos las Dos coronitas Y ganamos la partida Chicos Cuarta partida Tres ganadas Y una perdida O sea que bueno 70 de oro más Tres cartitas más De momento Muy bien Vale Vamos a por Otra más Y va a ser la última Del capítulo de hoy ¿Vale? Porque veo que va a seguir esto Uy Vaya leche Va a seguir esto Avanzando Entonces Si ganamos esta Pues bueno Cortamos aquí el vídeo ¿Vale? Y subiré luego El siguiente El segundo Episodio Del torneo ¿Vale? Princesa Oh leñador Eso me mola un montón Además como no la tengo Me mola jugarla Y bárbaros Bárbaros del tirón Vamos Esos cuatro Esas cuatro cartas Que me han tocado Pueden venir bastante bien Depende de lo que me toque En las otras Claro Y tenemos Otro minero Otro minero Unos esqueletos Muy bien Pinta muy bien Vale Vamos a A tirar aquí Los guardias Para que se entretengan Las moscas esas Un poco Y mientras Tiramos aquí el minero Porque va a llegar Algún guardia Van a llegar varios Y voy a tirar aquí Las flechitas Voy a tirar la princesa Realmente Pero bueno También está bien así Cuidado aquí Hay que ser preciso En el medio Vale Puestos en el medio Los bárbaros Para que El chispitas No me los reviente A todos Y me haga la partida Básicamente Vamos a tirar aquí El leñador Para que vaya detrás De los bárbaros Bueno Los ha adelantado Pero bueno Vayan bien Llega la torre Llega la torre Está dando la torre Está dando la torre Y el barbarito ese También va a dar un poco Y ahora Y ahora tiramos Y ahora tiramos Los duendes Con lanza Para defendernos De esa mosca Bien Chicos Bien Aquí tenemos A la princesita Que va a defenderse Bastante bien De los De los esbirritos Y sigue viva Sigue viva O sea que bueno Muy bien Los guardias Pueden llegar Un poquito A ver si hacen Un par de toquecitos Si, si, si Llegan Si llegan Muy bien Y la princesa Mientras Está dando A la otra torre Y nos está Acelerando El trabajo El tío de momento No tira nada Vale Vamos a hacer la misma Chicos Precisión a tope Vale Uno a cada lado Fantástico Y bueno Pues vamos a tirar Aquí el leñador Y a ver si me da tiempo A tirar el minero Eh No No me va a dar tiempo Que lo voy a tirar igual Lo voy a tirar igual Porque con la rabia Que suelte el leñador Puede estar Muy interesante Las leches Que va a meter el minero Y chicos Tiramos la torre Y tenemos la otra A puntito De caramelo O sea Que genial 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 Vale Vamos a tirar aquí La princesita Para darle a esa mosca Y que luego Se vaya para este lado Vale Eh Bien Vale Eh Lo tenemos Chicos Lo tenemos Bastante fácil Yo creo Eh Tira ahí El recolector de elixir Que no le va a valer Para mucho Tira los bárbaros ahí Porque no tenía mucho Más que tirar La verdad El leñador Y bueno Pues bien Pues bien Vamos a tirar la torre Y nada Pues segunda torre Que tiramos Dos coronitas Vamos a hacer Y vamos a tener cuidado Por lo que nos pueda tirar Porque quedan 40 segundos Pero bueno Eh Lo tenemos ya hecho Chicos Los esqueletitos aquí Para defendernos De ese De ese chispitas Para que no nos la lie Nos los cargamos Al chispitas Una princesita aquí Eh Esto para defender Para Que se distraigan Los minions Y bueno Y bueno Pues chicos Eh Matamos Ese También A ese Mago de hielo Y queda poquito Quedan 10 segunditos Tiramos Las flechitas aquí Para matar A todo eso Y Distraemos a la mosquita No me salen Los duendes Ahí Ah mira Tenía el globo Tenía el globo Pues no lo ha usado En toda la partida No lo ha usado En toda la partida Se ve que no quería Gastar mucho elixir Y por eso ha puesto El recolector Para ver si La verdad es que tampoco Le he dejado Tampoco le he dejado Porque le he estado tirando cartas Todo el rato Vale Pues nada chicos Seguimos aumentando El premio Tenemos 80 de oro Y 4 cartas Que pena La primera Osea Más De lo que ya teníamos Y que pena chicos La primera partida Con el montapuercos Todavía me da rabia Porque el montapuercos Es mi carta favorita Y bueno Pero bueno Eh 390 de oro Y 12 cartitas Nos llevamos 4 victorias 1 derrota Todavía nos quedan 2 derrotas Y podemos ganar Hasta Hasta 6 Partidas No 8 partidas más Osea que bueno De momento Muy bien chicos Osea que nada Podéis dejar un buen like Si os ha gustado el vídeo Podéis comentar aquí En plan Suba ya al siguiente Suba ya al siguiente Aunque lo subiré Relativamente rápido Vale Y bueno pues Que si es el primer vídeo Que ves de mi canal Y te ha gustado Y tal Te ha sido divertido Puedes suscribirte Que es totalmente gratis No te voy a cobrar nada Y nos vemos En el próximo vídeo chavales Hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video